Vamos a dialogar con el Secretario Adjunto de Choferes de Taxi, Jorge Razari, que tenemos en línea telefónica. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Pablo Fedorco te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y, bueno, todos tus compañeros de la RAI y los oyentes de Radio Patagonia. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, bueno, ayer se informó luego de un inconveniente más, podemos decir, para con los taxistas, una agresión que recibió uno de sus compañeros, lamentablemente terminó con algunas heridas de bala. Era el vehículo, gracias a Dios el no, pero la verdad que la situación es compleja. Y ahí en ese momento también se dijo la posibilidad de que dejasen de trabajar de noche en algunos sectores de Viedma. Contame toda la historia, Jorge, ¿cómo es la problemática? ¿Cómo se podría tratar de solucionar de alguna manera? Sí, Pablo, esto a raíz del hecho que ocurrió el sábado a las 11 de la noche, bueno, nos pusimos en contacto, sobre todo ahora que los titulares tienen representación a través de haber vuelto a activar la asociación de titulares, que recayó el Marcelo Nahuelner, nos pusimos en contacto enseguida, tanto el sector nuestro como los choferes, como el sector que representa a los titulares. Y en las primeras medidas que barajábamos en las conversaciones era, bueno, cortar el servicio en los barrios, otro grupo quería cortar directamente el servicio noturno, ¿no es cierto? No, como hace Patagones, de 12 a 6 de la mañana cortar directamente el servicio noturno. Pero analizamos que el único medio de transporte público que queda en la ciudad es el taxi. Y no podemos privar al resto de la ciudadanía ante una emergencia que no tengan un medio de transporte. El único que queda es el taxi, el colectivo creo que deja de circular en 9, 10 de la noche. Claro. Bueno, se barajaban varias opiniones hasta que, bueno, por suerte y al tener buena relación con distintos entes gubernamentales, sobre todo la policía, me puse en contacto con el jefe de policía, Osvaldo Tellería, que justamente se encuentra en la zona de Bariloche, el Bosón, por los sucesos que vienen aconteciendo, ¿no? Así que se comunica conmigo en el día de ayer a las 2 de la tarde para decirme que a las 20 horas me esperaba el segundo jefe de policía en jefatura. Así que fuimos con Marcelo Navuel, titular de titulares, y iban a ir dos compañeros que trabajan de noche, uno no pudo ir y fue uno de los compañeros. Bueno, se empezó a analizar cómo venía la situación, y si bien el hecho no fue contra el taxista... No, eso uno se lo imagina, eso ya, viste, vos más o menos vas conociendo por el tiempo, pero bueno, no quita a que vos en definitiva sos quien transportás al que tendría el problema. La cuestión es que la agresión está, a quien sea la agresión está. Este tema ocurrió así, el taxista fue enviado por la base que está trabajando a un pedido telefónico en ese sector, la calle 29 y 14. Para que te ubique la 29 y 14, justo ahí para un lado comienza el barrio 22 de Abril, y del otro lado de la calle comienza el barrio 30 de Marzo. Bien, bien. Al fondo del barrio Lavalle. Bueno, se suben dos pasajeros, en el momento que el auto sale y hace unos 5 metros, que salía muy despacio el auto, ¿no es cierto?, porque le decían a dónde se iban a dirigir, pues venían para al lado del centro, los cruza la moto y empezó a los tiros la moto, en los cuales le tiró como 5 o 6 tiros, de los cuales 3 pegaron, 2 del lado del chofer en la puerta y uno en la puerta de atrás. Se nombran entre ellos, entre los pasajeros de atrás, diciendo, son fulano, se baja uno de ellos, se mete en la casa a dar un arma y sale a perseguirlo a tiro a los de la moto. Le dicen al taxista que lo siga, el taxista le dice, mirá, que no, se negó, me dice, porque me van a pegar un tipo a mí, si yo no sigo, los dejo acá. Bueno, se bajaron y el chofer sale, en una zona que no está muy iluminada, pegó la vuelta y cuando llegó a la calle 20, que hay más iluminación, se baja y mira el auto. Y sí, tenía 3 impactos, el mira no le pasa nada, las balas no habían pasado al interior del auto, se ve que quedaron incrustadas en la puerta, de un calibre muy chico, supuestamente un 22. Y bueno, se avisa a la base, la base se comunica con el titular, con el dueño del auto, y él se va a la terminal, como él no tenía nada, no le había ocurrido nada, y el auto tenía nada más que los agujeritos de las balas, se fue a la terminal. El titular lo ubica, se pone en conversación, le dice que, mirá, dice, ante esta situación, ¿por qué no guardás el auto? Te vas a descansar y mañana salís tranquilo. Bueno, el muchacho necesitaba trabajar, el chofer le dice que no, que necesitaba trabajar, bueno, toda la cuestión. Pero ¿cuál es el tema? Que llegamos a analizar entre la policía, porque estaba jefe de la regional, varios comisarios de otras comisarías, e inclusive estuvo en la reunión de anoche el titular de la Dirección de Tránsito o Seguridad Avial, Jorge Vilca. Bien, de la municipalidad, bien. De la municipalidad. ¿Por qué nosotros queríamos esta reunión con la gente que está a cargo de seguridad y el que está por parte del municipio en control de los taxis? Porque, como nosotros sabemos, hay distintos puntos de riesgo en la ciudad, o conflictivos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un telefónico de esos lugares, la base que sabe que son conflictivos no te tiene que mandar. ¿No es cierto? Hay bases que directamente tienen domicilio que son de conflicto, anotado, entonces cuando llaman de ese domicilio que piden el móvil, directamente no los mandan. Algunas bases. Y algunos sectores tampoco los mandan a los móviles. Pero hay bases que sí, y lo obligan al chofer ahí. Entonces, llegamos a la conclusión de que, primero, la seguridad la tenemos que hacer entre nosotros. La base no te puede enviar un móvil, sea un titular o sea un chofer, al lugar es conflictivo. Entonces, llegamos a la conclusión anoche que se va a redactar una normativa, ¿no es cierto?, que va a través de la policía al municipio, donde la policía, a través del mapa delictual que tiene, le fija al municipio cuáles son los puntos conflictivos. Y el municipio va a pedirle a las bases, interiorizarle a esos puntos conflictivos, en los cuales de tal hora, de 10 de la noche, es lo que más o menos queramos, hasta las 6 de la mañana, a esos lugares conflictivos no se envía el móvil. Bien, sería como sectores con antecedentes, sería. Una especie de sectores con antecedentes. Digamos, acá, mira, pasa esto, pasó más de una vez, evidentemente es un lugar de riesgo. Claro, efectivamente, no es la primera vez que tirotean un taxi. Sin el taxi tener nada que ver. Esa es una de las cosas que se pautó, se acordó, y la otra que la policía va a volver a implementar los controles a sexo al barrio Lavalle, por ejemplo, por la 20 y por la 30 únicamente, en ese horario. ¿Qué ocurrió? Esto ya se había implementado, la vez pasada hace cosa de tres años, cuando hubo intentos de homicidio con los toferes. Pero, ¿qué ocurrió? Había taxi que entraban por otros lados. No sabemos cuál era el motivo, si argumentaban que el pasajero se quejaba y no quería que le pegaran toda la vuelta, o no sabemos si los obligaban a entrar por ahí. Bueno, ¿qué va a ocurrir en esta oportunidad? Como la normativa de la ordenanza dice que las bases son solidariamente responsables del incumplimiento de las normas y son pasibles de multa, de multa bastante grosa. ¿Cómo va a ser el sistema ahora? Cuando un auto que tiene que entrar por la calle 20 o por la calle 30 ingresa por cualquier otro lugar que no está permitido en ese horario, la policía le va a informar al municipio que el auto de tal empresa ingresó por la cancha de Fátima, por decirte, a lo teo Silva. Entonces, ¿ahí qué hace el municipio directamente? Le abre un acta de infracción a la base. A la base. Para que controle a los taxis que cumplan con la normativa y que la cumpla la base también. Y la base se la va a trasladar al propietario del taxi, sin ninguna duda, ¿no? Y en realidad, el que está a cargo de los vehículos es la base. El propietario cuando te paga un servicio, porque el servicio que está pagando el propietario como herente es el servicio telefónico. Lo que pasa, Jorge, es que si yo como base te mando y te digo que tenés que entrar por la 30, vos me entras por otra calle, después el municipio viene a multarme porque vos entraste por otra calle, evidentemente es un problema o del chofero o del propietario que estaba en ese momento manejando. Efectivamente. Por eso te digo que lo va a trasladar al responsable del taxi. Lo va a trasladar a la base, pero las bases ya van a tener más controlado el vehículo y le van a decir por dónde va ingresando y va a hacer un seguimiento. Ponele que yo me ocupo en la plaza y hay que anunciar los viajes que se toman libre también que no se venían haciendo. Si yo tomo un pasajero en la calle, debo anunciarle a la base que me dirijo a tal barrio, sobre todo a este barrio conflictivo, y entonces la base me va a preguntar ¿por qué calle va a ingresar? ¿Por la 20 o por la 30? Ya me está anticipando que yo tengo que ir por ahí. Bien. No sabía que ya no avisaban cuando tomaban un pasajero en la calle. Hace rato que no tomó un taxi, pero comúnmente subía y se tomó en tal lado y te daban la dirección a donde iba. Claro. Por seguridad, me parece recontra piola que se haga de esa manera. A ver, en su momento estaba tan grave la situación que llegamos a hablar de poner GPS en los vehículos, viste, sistema de seguridad. Sé que algunas empresas lo tienen, o sea, saben dónde anda el auto, cuánto tiempo para, cuánto consume, o sea, vos le ponés un chip en el auto y tenés toda la información. Efectivamente. Pero bueno, si no... Inclusive, mirá, anoche se hablaba por parte del municipio y los jefes policiales de que, por ejemplo, la policía nos dice que para eso está el 911, que el 911 tiene un seguimiento satelital que no necesita tener un GPS. Bien. Cuando yo tomo un pasajero y tenemos un código para avisar en qué situación tomamos el pasajero, le aviso a la base, la base se comunicaría con el 911 y el 911 haría seguimiento de ese vehículo. Cosa que nosotros no sabíamos. Bien. Una de las cosas que respecta al tema de seguridad. Bien. Bueno, entonces, en definitiva, la problemática que se charló tiene que ver puntualmente con un sector o un par de sectores en la ciudad de Viedma a tratar de hacer prevención con esta metodología. Yo sé que por ahí el chofer o el propietario cuando dice el código que sea, como lamentablemente dentro del grupo, a ver, en todos lados, está en el periodismo, es tan grande el grupo que por ahí tenés alguno que comenta lo que no tiene que comentar. Y por ahí el que sube sabe cuando vos decís ese código y te pone en una situación compleja, o sea, ya se da cuenta que vos hiciste una advertencia porque notaste algo extraño y por ahí alguno se enoja y como los muchachos andan armados y son amenazantes, complica. Sé que a veces no es sencillo esto, tirar el código no es tan simple. No, por supuesto. Se estaba al tanto de todo esto, del tema de seguridad y los delincuentes lo sabían. Otra de las cosas que se habló anoche, parece que todos estos ilícitos se vienen cometiendo por menores porque el ataque que hubo entre estos dos grupos con el tema del taxi, dos que estaban arriba del taxi y dos que pasan en la moto, ya son conflictivos entre ellos y están identificados, son menores. Entonces, lo que se hablaba anoche, de vuelta y volvimos a recaer en el mismo modo, que hay una parte del Estado, un organismo del Estado que no está actuando como tiene que actuar. Bien, me imagino que hablaban... Porque son menores en conflicto con la ley, muy conocidos. Está bien, hablaban del CENAF, me imagino, ¿no? Porque es el organismo... Sí, se hablaba del CENAF. Concretamente se hablaba del CENAF. No hay mucho para dar vuelta, es el área que corresponde el trabajo justamente con los chicos. Tengan o no tengan problemas. Así que, bueno, nosotros esto lo venimos recalcando y bueno, hicimos hincapié en eso, que hay que hacer menores. La policía está de pie y mano porque... Y la misma justicia también, porque inclusive hay hasta menores con 17 años que ya tienen condena y no pueden estar en prisión porque la ley dice que a partir de los 18 años pueden cumplir la prisión. Y mientras tanto están condenados y están libres sin tener ningún control por parte del Estado, que debería tenerlo. Esa es otra de las cosas que están en contrapunto entre la justicia y el Estado provincial por cuanto la justicia imparte una normativa, digamos, y el Estado provincial no la cumple con respecto a la delincuencia juvenil. Jorge, me alegro que hayan avanzado sobre todo en el diálogo porque noto conformidad en la charla que tuviste con los jefes de la policía y ojalá que dé resultado, que es lo importante, ¿no? Trabajar mucho más seguro. Sabemos que si se labura de noche alguno puede pensar y decir, bueno, que no trabajen más de noche y listo. Es que necesitan la guita. O sea, no es una cuestión tan fácil. Pero el tema que... No, no olvidemos que ahora está muy flexible el tema de las restricciones de horario. Inclusive acá en Vierma es hasta las 5 de la mañana. Tenemos abiertos locales que están trabajando. Y por lo tanto hay un poco más de movimiento nocturno y que le retúa una entrada al chofer. Por eso tampoco decíamos que no podíamos cortar el servicio porque el primer perjudicado es el que trabaja la noche. Por lo tanto, bueno, sí, fue una reunión que salimos muy conformes. Siempre tuvimos un buen diálogo con la parte policial, digamos, de que nosotros estamos en la gestión. El sindicato nunca ha tenido inconvenientes. Ya te digo, yo muy comuniqué en la mañana de ayer vía mensaje con el jefe de policía y a las 2 de la tarde se comunica conmigo para decirme que la reunión es a las 8 de la noche. Así que siempre hay buena predisposición. Bien. Jorge, te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo. Lo mismo para vos, Pablo. Hasta luego. La palabra de Jorge Razari, secretario adjunto de Choferes de Taxi hablando de esta problemática. Bueno, les contó la historia cómo fue esto de la balacera directamente de los muchachos. A ver, uno dice si le tiró de una moto al auto y le pegó en la puerta es porque no lo quiso matar. O sea, es una advertencia. Lo que se hacen entre ellos, el otro bajó fue a buscar un arma cuando dijo llévame que lo perseguimos tipo este cowboy. Bueno, es una situación compleja. La verdad que es muy complejo. Hay trabajadores en el medio, hay vecinos. La realidad es que la situación a veces pareciera como que se escapa de las manos. Ojalá que no. Vamos a hablar con la gente del CNAF a ver de qué manera, cuáles son los instrumentos. Porque nosotros, bueno, son los responsables del CNAF. Bueno, ¿y cuáles son los instrumentos que tienen para trabajar con estos menores que no son tan menores? O sea, la ley sí dice que si no cumplen 18 están recién a partir de ahí con la mayoría de edad y para cumplimiento efectivo de una condena. Pero la verdad que tienen entre 16 y 17. Son grandotes. O sea, son un gran problema y con muchos antecedentes, con, a ver, con algunos heridos, algunos tienen algún finadito dentro de sí. Entonces, estamos ante una situación demasiado violenta. Por eso, está bueno charlar con los diferentes sectores. Usted puede opinar, ¿eh? 2920-4830-304, como decimos siempre.